El sonido más importante para una persona es el de su propio nombre. Cuando alguien pronuncia nuestro nombre, sucede un fenómeno muy curioso. Se agudizan los sentidos, las pupilas se dilatan y nuestra atención hacia esa persona aumenta. En definitiva, nos sentimos muy valorados e importantes cuando alguien recuerda nuestro nombre. A nivel laboral y profesional es muy importante, sobre todo si nuestro trabajo consiste en relacionarnos con muchas personas. Si recordamos todos los nombres de las personas con las que trabajamos, damos un valor altísimo a nuestra relación profesional y laboral con los demás. El único problema es que resulta muy difícil en ocasiones recordar todos los nombres. Las caras no, solamente sucede con los nombres. Por este motivo te voy a dar tres consejos para ayudarte a memorizar mejor los nombres. El primer consejo parece obvio, pero debemos poner plena atención en el nombre de la otra persona. Puede ser por nervios, puede ser porque estemos abrumados por la situación. En ocasiones no ponemos toda nuestra atención. El segundo consejo y muy efectivo es que debemos repetir el nombre de la otra persona. Una vez a nivel mental y la otra debemos pronunciarlo en voz alta. No tengas miedo a sacarlo durante la conversación. Encantado, ha sido un placer, etc. Y el tercer consejo es si puedes asociar el nombre de la persona con un familiar, con un personaje de ficción, lo que sea. La asociación funciona muy bien. Cabe destacar también que algo que funciona es anotar los nombres, por ejemplo, en el smartphone. Abres una hoja de notas en el smartphone y vas anotando todos los nombres. Algo tan sencillo como recordar el nombre puede hacer que la otra persona se sienta querida y valorada. Sin duda se trata de un consejo de oro a la hora de hacer nuevos amigos y contactos. Sonreír es muy importante. Las acciones dicen mucho más que las palabras. Una sonrisa transmite el mensaje. Me agradas, estoy feliz de verte. El efecto de una sonrisa es muy poderoso, incluso cuando no se puede ver, como es el caso del teléfono. En telemarketing lo llaman la sonrisa telefónica. Una sonrisa es como un mensajero de buenas vibraciones. Transmites a todas las personas que están a tu alrededor sensación de alegría. Una sonrisa hace que la gente se sienta a gusto haciendo negocios contigo. Incluso hace que los extraños que no te conocen se interesen por conocerte. Si no tienes ganas de sonreír, te recomiendo que trates de hacerlo, que fuerces esa sonrisa. Y sin darte cuenta descubrirás que comenzarás a sentirte mejor. Una sonrisa brillante y alegre es el mejor de los comienzos. Y te abre muchas más puertas que el mejor de los complementos. Por tanto, si quieres hacer nuevos amigos, debes tener una actitud relajada y sonriente. De esa manera eliminarás muchas barreras y la gente se acercará mucho más a ti. Escucha atentamente. La amistad es como una planta. Si no la riegas, se muere. La clave para hacer nuevos amigos, para hacer nuevos contactos, es actuar de forma desinteresada, sin egoísmo. Gastando tiempo, energía y esfuerzo. Mirad, veréis, si solo tratamos de impresionar a los demás para que se interesen por nosotros, nunca tendremos muchos amigos sinceros. Muchas personas piensan que la clave para hacer nuevos amigos, para hacer nuevos contactos, se encuentra en poseer grandes dosis de carisma o proyectar una imagen de éxito rozando el perfeccionismo. Déjame decirte que esto no funciona. Si realmente quieres tener muchos amigos en un corto periodo de tiempo, la clave se encuentra en demostrar un interés genuino y auténtico por los demás. Demostrar un interés sincero hará que ganes amigos rápidamente y que tu empresa gane clientes leales. Como también, déjame decirte que nunca debes caer en el error de la adulación. La diferencia entre adulación y aprecio es que la adulación proviene de la boca y el aprecio viene del corazón. Un adulador, un embaucador, solo dice a la otra persona lo que desea escuchar. Por tanto, lo único que quiere es manipular y al final la persona se termina dando cuenta. Bien, dicho esto, la pregunta es obvia. ¿Cómo podemos mostrar interés por los demás? Por ejemplo, algo que se está perdiendo. Llamar por teléfono. Cada vez utilizamos más Facebook, WhatsApp, etc. Las redes sociales deben servir para potenciar las relaciones que ya tenemos, pero nunca deben sustituir al contacto humano. Por tanto, una llamada telefónica directa, una llamada breve o que tarde vez en cuando, aunque sea poco tiempo, es la mejor forma de mostrar interés por los demás. Otra idea, algo que parece una tontería, una simpleza, es recordar el cumpleaños de otras personas. Hacer una llamada telefónica para felicitar a otras personas es una forma perfecta para demostrar interés hacia los demás. Como también ir a visitar a un enfermo, visitar a una persona que está en el hospital o visitar a una persona que está en su casa recuperándose de una enfermedad. Es una forma genial de demostrar interés por los demás. Aparte de demostrar mucha empatía y mucho cariño. Estos son algunos ejemplos que funcionan muy bien. Continuamos con el resto de consejos. Si quieres hacer nuevos amigos y hacer nuevos contactos, debes ser un buen conversador. Y ser un buen conversador no es cuestión de contar unas anécdotas increíbles o contar historias entretenidas. Ser un buen conversador no es cuestión de hablar, sino de saber escuchar. La gente está deseando conversar con personas que sepan escuchar. Personas que les den la posibilidad de expandir su ego. Si tú ofreces esa posibilidad, el resto de personas querrán estar contigo. Mira, verás, considera lo opuesto. Imagina una persona que habla constantemente de sí misma. Que interrumpe a los demás con frecuencia para hablar de sí mismo. Y por supuesto, nunca escucha lo que otras personas tienen que decir. La pregunta es clara. ¿Esta persona crees que será muy popular? Si quieres aspirar a ser un buen conversador, debes prestar atención a lo que escuchas. Debes hacer preguntas que a la gente le guste contestar. Motiva a los demás para hablar de sus logros y verás cómo se interesan también por los tuyos. Por tanto, si sabes escuchar de forma activa, animando a las personas que hablen de sí mismas, pensarán que eres el mejor conversador que jamás hayan conocido. Créeme, ese es el secreto. La mejor forma de llegar al corazón de una persona es hablarle de las cosas que más le importan. Si tratas de ver las cosas desde el punto de vista con la persona que estás hablando, verás cómo quiere tu amistad, verás cómo quiere hacer negocios contigo. Si puedes anticipar cuál es el tema que más le interesa a tu interlocutor, si lo investigas y lo estudias, aunque sea de forma superficial, la persona en cuestión se sorprenderá, se genera mucha más empatía. Por tanto, es cuestión de hacer los deberes, como se suele decir, de interesarte de forma activa por el terreno que vas a pisar. Sin duda, esta es la clave del arte de agradar. Otro consejo importante y muy potente es hacer sentir a la otra persona importante. Si conseguimos que la gente que nos rodea se siente importante a nuestro lado, esas personas harán lo que sea por estar con nosotros. El poder de la apreciación sincera y honesta es asombroso. Mira, verás, todo el mundo tiene una cualidad o una circunstancia superior al resto de las personas. Si tú eres capaz de reconocer esa cualidad y la reconoces de una forma sutil pero a la vez sincera, esa persona se sentirá querida, apreciada y valorada y le gustará estar contigo. Básicamente consiste en valorar a la persona que tienes a tu lado. Algo que a priori parece obvio, pero en la sociedad en la que vivimos actualmente, todo el mundo está muy preocupado por sí mismo. Como también utiliza frases que denotan respeto hacia los demás. Le importaría sí, lamento interrumpirlo, sería tan amable de... Estas frases demuestran buena educación y causan muy buena impresión en los demás. Como puedes comprobar, son consejos con mucho sentido común. Hay personas que los tienen de forma innata en su personalidad. Seguro que tú mismo utilizas algunos de estos consejos para relacionarte con éxito. Cuéntame tú qué opinas sobre estos consejos. ¿Tienes alguno en mente? ¿Pones alguno en práctica? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Y muy importante, activa las notificaciones. De esa manera te enteras el primero cuando subo nuevo vídeo. Podemos estar en contacto tanto en Facebook como en Instagram. Y lo más importante, recuerda, no busques trabajo, créalo.